Huelva se echó a la calle este lunes para gritar no al cierre de la celulosa. Más de 7.000 personas, según los sindicatos, participaron en la manifestación que finalizaba en la plaza 12 de octubre. No somos 300, somos toda la provincia. Fue el mensaje que se lanzaba a la empresa ENCE. No solo somos 300, sino en la provincia entera de Huelva. Y es lo que está aquí representado. O sea, que está claro que lo que le tiene que llegar a los dirigentes de la empresa es que no somos 300 personas. Que es una provincia entera la que quiere mandar auténtica ruina. Entonces, es por la lucha que estamos aquí. La manifestación fue secundada no solo por los sindicatos, sino por el conjunto de los agentes sociales y políticos de la provincia. Los trabajadores dejan ahora el siguiente paso en manos de los políticos. La pelea va a ser dura, pero lo vamos a intentar y lo vamos a conseguir, lo tenemos claro. Todas las instituciones públicas y partidos políticos se dieron cita en la manifestación. No solo son los 250 trabajadores afectados directamente, sino indirectamente camioneros, como se ha visto, cortadores. Aquí, alcalde de la Sierra, alcalde de la Andévalo. Está Juan Antonio Millán también con los transportistas. La verdad que todo el mundo, ¿no? Yo entiendo que la respuesta es buena y tenemos que seguir presionando para intentar sensibilizar a una empresa que ha perdido el alma. ¿Lo vamos a conseguir? Pues seguiremos apretando y seguiremos presionando. Es una profilidad, es una barbaridad que quiere hacer una empresa. Pensar en Huelva después de 50 años, 300 familias en el paro, miles de personas en la provincia. Y aquí estamos todos, luchando, teniendo nuestro corazón y además trabajaremos hasta el final para que no se quiera estar ahí. Huelva tenía que entender y ha entendido que esto no es un problema de 300 familias, que lo es, es un drama para ellos. Esto es un problema de la ciudad y es un problema de la provincia. No podemos permitir más destrucción de empleo, no podemos permitir más miseria, no podemos permitir más cierre de empresas. Tenemos que apostar por lo contrario. La manifestación que partió desde la fábrica de Ence finalizó en la plaza 12 de octubre con la lectura de un manifiesto.